Lateral desde la derecha, Ferrari que la mueve a Bismarra, de buen partido Bismarra la pone allí. La para, se metía Monge, pero antes estaba Rivarola. De quien la pone por arriba, tanto Monge como Rivarola estaban habilitados. Así abrió la cuenta central, así comenzó a ganar el equipo de Pisti. Después iba a llegar sobre los 44, la corrida de Castillejos, esta buena sesión para él. El enganche ante Tours, pasa de largo. La pone contra el palo derecho de Rigamonti. Para Castillejos, goleador de la primera B nacional, que viene con una raza formidable. Marcando, ingresó en el segundo tiempo y parecía que se llama la historia. Tuvo que sufrir un poquito más central porque aquí se equivoca al defender esa pelota. Queda solo Almerárez, no logra controlar García y termina siendo el 1-2.